¡Hola, hola! Esto es el show con Emerson, los chismes más importantes de las últimas horas presentado por Grupo Propes y el palenque de la Feria Nacional Potosina. Recuerda que ya puedes comprar tus boletos a través del sistema SmartTicket.com y no te pierdas ninguno de los conciertos del palenque que están buenísimos. Y también antes de iniciar te quiero invitar a la gira de Me Caigo de Risa que llega a San Luis Potosí el próximo 6 de agosto en el Centro Cultural Universitario Bicentenario con funciones a la 1 y a las 4 de la tarde. Y puedes comprar tus boletos a través del sistema VIP Ticket en www.vipticket.mx. Ahí nos vemos, va a estar increíble, no te lo puedes perder. Vámonos con el chisme de hoy y es que Wendy Guevara firmó un contrato de exclusividad que asegura sueldazo, depa y camioneta. Ajá, así como lo escuchaste. En más de una ocasión se ha escuchado a Wendy Guevara de las perdidas decir que a ella no le importa ganar la casa de los famosos México y esto se debería a que ya tiene un contrato que tiene asegurado un super sueldazo. Y es que varias fuentes cercanas a Wendy y a la producción del reality show le contaron a TV Notas que la influencer ya tiene un contrato firmado con Televisa y que no solo se trata de la cantidad mensual que Wendy va a recibir sino que su contrato lleva dos cosas más que la tienen super emocionada y es que sin duda Wendy es la única habitante de la casa de los famosos que se está mostrando sin una estrategia y muy muy natural. Sumado a esto la influencer ha demostrado que no le importa tanto ganar el reality show de Televisa que le haría obtener 4 millones de pesos pero se cree que hay un motivo detrás de esto y es que TV Notas detalló que Wendy Guevara entró al reality show ya con un contrato firmado muy muy jugoso no solo de exclusividad con Televisa por 3 años sino que dicen que hasta le pusieron una camioneta y un departamento en la Ciudad de México. Asimismo se dijo que Wendy Guevara no es la que menos gana de la casa de los famosos como se dijo en algún momento que esto fue solo para despistar además dejaron ver que Wendy Guevara estaba muy dudosa de entrar a este reality show y lo que la convenció fue que iba a marcar un antes y un después en la televisión al ser la primer mujer trans en unirse a este tipo de programas si ustedes de verdad creen que Televisa le haya firmado y le haya dado un contrato de exclusividad y tantos beneficios a Wendy déjenme sus comentarios esto está buenísimo yo soy Emerson te espero en la próxima con más chisme a través de Antena San Luis en el show con Emerson bye